México. Alberto Aja Cantero fue el ganador del reconocimiento Don Lorenzo Servit G 2018 que otorgó la Coparmex y la UCEU Nacional. Se trata de un reconocimiento a los jóvenes empresarios que con liderazgo impulsan la responsabilidad social. El primer lugar fue para Aja Cantero y el segundo para Luis Castillo. Con el reconocimiento se impulsan las vocaciones en las futuras generaciones de jóvenes que comienzan sus carreras empresariales. Y han decidido hacer la diferencia en la sociedad mexicana, tomando como ejemplo la vida. Foto Agencia Psicoparmex 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 ¿Quién fue Don Lorenzo Servit G? Lorenzo Servit G Sendra, 1918-2017, fue un contador público, empresario y filántropo mexicano, fundador de Grupo Bimbo. Foto Agencia Psicoparmex Felicito a Alberto Aja Cantero ganador del reconocimiento Don Lorenzo Servit G 2018 que otorga arroba coparmex y arroba con feguión bajo sem en reconocimiento a los jóvenes empresarios que de la mano del éxito impulsan la responsabilidad social. Foto Agencia Psicoparmex AXIAO ZUNOTI, USEM CDMX, ARROBA USEM, NOGUVEMBER 8. 2018 o el día de hoy recibí el segundo lugar del reconocimiento Don Lorenzo Servitje gracias a todos los que colaboramos para proteger vidas. Recuerden primero el bien común al individual. PIC.twitter.com barra K2SOL5BL6EU, LUISCASTILLO, ARROBA RICA, NOGUVEMBER 9, 2018. ¡Suscríbete al canal!